La actriz Thelma Fardín se presentó a las instalaciones de la Fiscalía en Buenos Aires para declarar en el marco del juicio que se celebra en Brasil por la denuncia de violación que presentó contra el también actor Juan D'Artes. A las afueras del lugar, el colectivo Actrices Argentinas se manifestó para pedir justicia y un fallo contundente en este caso, teniendo en cuenta que solo el 1% de las denuncias por abusos sexuales terminan en una condena firme. La también actriz Dolores Fonsi tomó la vocería en la protesta. Sea cual sea el fallo, el juicio oral a D'Artes constituye un triunfo en sí mismo reparador. Estamos juntas nuevamente para abrazar a Thelma, pedir que se condene a su abusador y reafirmar que a pesar de todos los obstáculos, este es un camino que para las mujeres y disidencias de América Latina no tiene vuelta atrás. Thelma Fardín acusó públicamente a Juan D'Artes por abuso sexual durante una gira por Nicaragua en 2009, cuando ella tenía 16 años y el 45 mientras promocionaban la serie Patito Feo. Después de presentar la denuncia en el país centroamericano y de que la Fiscalía de este país acusó formalmente a D'Artes por violación agravada, el actor se trasladó a Brasil donde reside hoy día y en el que se le realiza un juicio oral. Se trata de un caso que marcó un precedente histórico por la colaboración de las fiscalías de tres países en materia de violencia de género.